Hola chicos estamos en este nuevo gameplay de Super Meat Boy efectivamente el juego 2010 que hemos estado jugando en el capítulo anterior nos quedamos en The Hospital y bueno pues vamos a pasarnos lo completo como debe ser las intros de los niveles por lo general no son muy interesantes solamente Meat Boy llegando a un lugar cual pues pues vale pero a ver como podemos ver aquí siguen nuestros problemas de lag efectivamente pero bueno no hay problema yo soy demasiado bueno como para tener problemas con los problemas de lag no sé si dice rango A así que vamos a esperar a que de Mid Boy alberto del caminito esto es algo que mola también mucha de Mid Boy es que pues básicamente se dice rango A no no hice rango A esto no puede ser chicos esto no puede ser o sea es que no pues a ver la verdad estaba configurando algo pero este vamos a volver a hacer ese nivel porque es muy triste tener el primer nivel sin rango A solamente vamos a hacer este rango A de repetir el rango A porque pues como ya os he dicho estos niveles vienen siendo más complicados poner memoria con una esquina de una de una aguja bueno no para nada no vamos a quejarnos tampoco tanto que ayer estoy jugando al mismo original de grabadas la versión flash y dios es horrible o sea es muy entretenido si los niveles son como más cortos y más y más arcade en general pero pero como lo digo o sea le falta pulirlo muchísimo y pues bueno esta es la versión pulida de este increíble juego que salió en joder 2010 pasado 10 años de que salió este juego 2010 tenía 5 años y me siento viejo que es lo peor pero bueno a ver efectivamente este juego es increíble pero yo no soy muy bueno en él no es si sea por el lag no mentiras en estrellas no me están dando la lag por suerte pero en sí no soy el maestro de los videojuegos en es más bros el mejor de mí bueno tampoco a decirte de mejor porque este debate pero en es más bros en casi el mejor de mi colegio pero en residuos por elante y como muy promedio muy bajo entonces pues bueno pero entonces tampoco esperéis unas habilidades estrafalarias de mí pero bueno está haciendo aquí entregándoles este increíble gameplay de super mid boy pasándome todos los niveles a la primera así es como por ejemplo este que nos vamos a pasar a la primera si mira de eso mira de eso mira de mis habilidades skills este nivel es facilísimo pero a ver no me quiero morir esto salto acá bueno salió mal salto acá salto este pequeño bache acá hay unas plataformas tan 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 llegamos y pum gran guau es sencillo el segundo mundo es decir es el segundo mundo o sea apenas se están empezando a probar nuestras habilidades pero bueno lo raro de super mid boy es que del mismo de original que lo voy a traer al canal probablemente sea lo tengo programado como para una semana después pero no tengo muy claro cuando voy a traer el mismo original probablemente daría un capítulo muy largo que llame midway wall troops completo que sea yo pasándome todo el juego el juego cual es bastante corto o sea sólo tiene tres mundos y pues los niveles son cortitos como les había dicho he muerto pero es muy bueno para hacer un juego flash es excelsio y bueno como decía me compré ese juego en el stay inside bundle el que ya se había comentado creo que en otra ocasión que trae todos los juegos de edmund y pues todos los juegos flash de edmund desde 2008 hasta 2011 creo que es el más reciente con time fuck y también trae unos extras como partes de la de indie game movie que sinceramente no me la ha visto sería de breve de indica y muy porque o sea me encantan estos juegos pero no conozco la vida del autor en años más básico que viene siendo esa película pero bueno como les digo debería vermelas dicen que es buena le dio de reconocer le dio el reconocimiento a los juegos indie y pues ya también a conocer el super midbo y el isaac y algunos otros otros y el fe si hay un pack en steam ahorita que está en oferta estamos en oferta de steam por cierto a ver y todos a comprar las ofertas de steam porque ya son muy buenas vamos a suscribirnos acá y quiero meterme al portal o sea estoy totalmente consciente que no voy a lograr pasarme el mundo este de bueno pues el mundo en sí pero quiero desbloquearlo para irlo quitando de encima igual igual iré trayendo un vídeo donde salgan todas las localizaciones todos los las warzone pero en este cual club en este gameplay pues iremos mostrando como suponen que se acceden a las fases ocultas si se me queda alguna lo iremos dando en el vídeo de en el vídeo de pues las fases especiales iremos tanto con las tengo y así y como me las paso y vamos estoy estoy mankeando mucho en este gameplay no nos parece yo no soy así de malo lo juro debe ser el la si le va a estar culpable aunque ahorita no hay mucho la solamente que mismo y pareciera que estuvieran dos lugares a la vez lo cual no es buena señal pero podría ser peor en la como se había dicho es tenía tipo niveles me encanta de ver si después smith boy está en blanco y negro a ver vamos a ver si conseguimos estoy empezando a desesperar un poquito o sea esto no es difícil lo he hecho varias veces a la primera pero no sé qué me está pasando chicos aquí está esto es es una warzone normal yo creí que era la x que por cierto 10 de su juego dice otro juego de él que por alguna razón no sale en el pack de este insight creo que es el primer juego así grande f y creo que es el primer juego grande así de edmund pero no lo sé no sé qué es un juego que nunca he escuchado hablar y nunca he visto y no sé de qué trata debería traer el canal algún día mira me lo va a hacer pues mira es una referencia de mario igualmente me lo pasaría en el nivel de las zonas especiales porque es mi deber como youtuber de confianza si habéis visto los speedruns de super mid boy al 100% veréis que el 99% de habilidad y como el 10% es suerte o sea es algo muy raro que este juego tenga un porcentaje de suerte y si es que hay algunas fases en las que van a seguir va a estar como un gris ya ya sabéis en el efecto de este que ponen de que guau estoy que son como un error gráfico no nunca entendí dónde salió ese ese efecto o sea se volvió como súper común y incluso trascendió el gaming pero no entiendo por qué se volvería popular o por qué o por qué no sé ya no entiendo no entiendo su razón de ser en sí pero bueno hay veces en las que van a utilizar ese estilo y pues si logramos para ese nivel en ese intento sólo en ese intento pues vendría siendo que se nos desbloquea una fase que es bastante complicada la verdad vamos a pasar por acá por qué por qué somos anti sistema bajo mierda ya sabéis chicos lo que le pasa a los antisistemas pero bueno a ver subamos por acá no hay problema bueno pues si hay problema no podemos subir por ahí no pasa nada vamos a subir por aquí salto 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 aquí hay una fase especial tengo que meterme lo siento chicos está arreglado desbloqueando y para que bueno pues mi gameplay tenga algo de valor como ya para tratar por acá es una fase no es cuarzo normal lo cual me decepciona porque me gusta más creo que eso está basada en los de gameboy advance juraría porque sea por algo saldrá en la imagen con un marco pero bueno es una conjetura que acabo de inventarme quiero coger la bandita así que voy a hacer el esfuerzo este nivel es fácil así que no debería tomarme mucho vamos a saltar por encima genial bueno ahora solo tenemos una vida pero igual voy a arriesgar mi vida por la bandita ah por cierto es ee en este inside bundle este lo compré llegarás que me disculparéis el próximo capítulo que sea la fábrica de sal no es no os aburriré tanto con él con los datos random de este inside bundle y pues mirad que en la demo el midboy si tú vas a salir te dan un pequeño dato curioso el dato curioso de midboy es que es un niño sin en realidad canónicamente es un niño sin piel o sea canónicamente es un niño sin piel buah dice también que en la versión de flash es bastante amar si podemos conseguir esto sin perder nuestra línea bien que en la versión de flash bastante más bueno vamos a morir pero pero con honor hasta el final consiguiendo las banditas como debe ser con honor hasta el final a ver vamos aquí y aquí así genial bueno he muerto ya sabes que nos aparecemos en un nuevo vídeo lo he repetido muchas veces más de las necesarias pero bueno este es mi mismo y es un niño sin piel ahorita estamos viendo un niño sin piel correr con los pies descalzos a máxima velocidad imagina que o sea dos cortáis una cortadita ya es molesta de por sí es horrible si es que maestros que hay sin piel por lo que no la parte de que sabes quemado pues también duele pero bien pero o sea imagina de estar totalmente sin piel todos los láseros los odio totalmente sin piel es como muy what the fuck y bueno pues lo raro también es que no es lo más raro que salga de la mente de Edmund sinceramente o sea he inventado cosas para este nivel me gusta porque o sea tienes que saltar en las paredes muy rápido y con mis controles pues va a ser complicado genial vamos 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 a hacer la siguiente probablemente ya no tengamos la grada genial tenemos que esperar a la siguiente pero salta salta es culpa de la chicos lo juro yo soy mejor que esto bien a ver sigamos con esto bien sencillo nivel este nivel no lo entiendo o sea de verdad no lo entiendo es como muy es como muy no sé no entiendo no entiendo es como muy what the fuck que es esto porque tenemos que esperar pero aún así esperemos en en el punto en el punto no sé creo que hay un camino por el cual podemos ver la bandita y así no sé nunca lo he descifrado pero bueno eso tiene un láser lo vamos a ignorar y hay un láser en el centro cual vamos a ignorar también porque somos pudiera quedado tan bien si lo hubiera hecho a la primera porque somos no entiendo por qué no me puedo quedar bien enfrente de los subs nunca porque somos esto no sé por qué pero me ha pasado ya ves que trata de hacer esta misma técnica porque somos mid boy eso sí así es que 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 iba a decir que no me sale la primera como eso que salió la primera pero desde luego a ver vamos a saltar odio ese muro o sea la la manera rápida de pasarse esta nivel es así 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 saltándose básicamente todo el plataforma pero es algo complicado después tenemos que subir es por este ventilador y los ventiladores nunca ha sabido manejar los mismos son como son como que tienes que que subir con la propia inercia del ventilador no sé y hay una mecánica que es bastante similar en creo que raptur que es el de los dos niveles genial graduado a sonar el mejor ah pues mira ya los pasamos del mundo vamos a ver la cinemática esta cinemática si es buenísima oh fuck un control remoto oprime el botón se está llenando de líquido rojo que no vamos a asumir que es sangre pero teniendo en cuenta la estética de este juego pues se va a llenar salió algo rojo muy grande que es nuestro adversario en este mundo y pues bueno este se llama chat y sale en el ¿cómo se llama este juego? en el Isaac si como veis a Edmund le gusta mucho cuando gloriarse en su gloria pero si ahí se ha hecho juegos tan icónicos como Missboy y ahí saco, osea tienes todo el derecho de meterlos meter caminos de cada uno a ver vamos a hacer esto aca espero pasarme este jefe a la primera porque osea la mitad de todo este jefe es esperar entonces casi me muero pero vamos a ignorarlo casi me muero otra vez a ver esto es obtener otra llave y ya nos pasamos el jefe eso, los jefes de este juego son o escapar o buscar algo aquí escapamos escapar o aguantar más bien aquí escapamos y pues bueno vemos que muere nuestro enemigo ah no, no murió, se hizo una carita feliz aquí está Missboy y aquí está el Dr. Fetus Missboy lo mira asombrado mira y aquí está la cosita ay tan lindo está dando unos besitos no sé que está haciendo Dr. Fetus ay mira esa cosita y Missboy pues le da una patada ese es nuestro héroe ese es nuestro protagonista y muere y la hija de Missboy me da mucha risa porque es como que acabo de hacer ay mató a la tipa vale imagina que se acaba el juego acá sería muy... ok ah y sigue vivo oh que lindo y está sonriendo bueno ya no nice como bueno este sería el siguiente capítulo es más corto porque o sea no nos pasamos a pasar el todo el mundo oscuro aunque hicimos gran parte de todas las letras A y sigue la fábrica de sal que era el segundo mundo del Missboy Flash nos vemos en el siguiente capítulo y hasta la próxima y y y y y y y y